¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Bienvenidos a este video. Si son nuevos por aquí, un gusto tenerlos. Gracias por haberle dado click a este video. El día de hoy, como vieron en el título y también como vieron en la intro de este video, vamos a estar haciendo una vez más limpieza. Claro que sí, ya saben que aquí nos gusta hacer limpieza cada rato. Pero esta vez vamos a estar haciendo una limpieza de mantenimiento. Te voy a estar diciendo cómo yo logro tener toda mi casa ordenada y que se vea lo más limpia y en su lugar posible porque sabemos que no todos los días podemos hacer una limpieza profunda o hay veces que estamos como que a la carrera. Entonces, básicamente lo que vamos a ver aquí, como les dije anteriormente, es de mantenimiento para que todo se vea lo más organizado y limpio posible. Pero bueno, vamos a empezar. Ustedes ya saben que a mí me encanta empezar por mi cuarto. Esta es mi área favorita de toda la casa. Este es mi lugar favorito, ya que esto me da como mucha paz estar aquí como viendo los árboles. Como pueden ver en la ventana se ven todos los arbolitos. No sé, este es mi lugar favorito, repito, y me gusta tenerlo lo más organizado posible. Entonces, por eso siempre empiezo por esta parte. Como ustedes vieron, ya como de mi cama, nosotros no descendemos la cama para dormir. Siempre tenemos nuestras cobijas aparte. Entonces, lo único que hago es, pues, obviamente retirarlas de ahí, doblarlas y retirarlas para que se vea más despejada la cama. Y si vieron, se ve muchísimo el cambio. Después me paso a dar una pequeña sacudida en estos buró que tenemos aquí a un lado de la cama, que básicamente, pues, son las mesitas de noche, ¿verdad? A veces tenemos aquí cosas que ni al caso. Entonces, siempre trato de despejar esta área de aquí, tanto la mía como la de mi esposo. Y, pues, de una vez les doy una limpieza porque suelo tener la ventana abierta, pues, muy seguido. A veces la dejamos abierta incluso en la noche. Entonces, sí se llega a meter algo de polvo. También de una vez me paso a limpiar, pues, los demás muebles, como, pues, en la tele, el que está también ahí como de mi maquillaje y todo esto. Y algo que a mí no me puede faltar limpiar, o de limpiar, mejor dicho, es este espejo. Ustedes ya saben que tengo una niña de tres años, casi cuatro, no puedo creer, qué rápido está pasando el tiempo. Pero, bueno, ella siempre se la pasa viéndose en el espejo y me lo deja todo manchado. Entonces, siempre tengo que limpiarlo sí o sí porque si no, el cuarto se ve como que medio desacomodado. Quito de una vez el ventilador que tenemos por ahí y listo, ya se ve más despejado. Ahora me paso al baño para limpiarlo un poquito. Una pasada rápida nada más, pues, para que no se vaya a estar juntando la suciedad, ¿verdad? También aproveché a quitar los tapetes porque ya era momento de lavarlos, entonces quise de una vez ponerlos a lavar y después me pasé a la parte de aquí como del lavabo, pues, para limpiar un poquito. La verdad es que no estaba tan sucio. Procuro limpiarlo casi todos los días, a veces como cada tercer día o así, porque, pues, la verdad es que no ensuciamos tanto, pero prefiero hacerlo así a que después se me junte todo y pasar más tiempo limpiando. No sé, yo siento que es más fácil como que de poquito a poquito ir limpiando y así no te quita tampoco tanto tiempo, aparte de que también se ve, pues, más bonito, ¿no? Se ve más organizado, más limpio y, pues, te da más paz ver como que tu casa o cualquier área limpia o, bueno, por lo menos eso siento yo y también eso siento mi esposo, entonces prefiero hacerlo de esta manera. Regreso otra vez todo a su lugar, aunque la verdad he estado pensando en acomodarlo diferente o a comprar algunas cosas para organizar esta parte de aquí, pero, bueno, ya estaré viendo qué hago y si lo cambio, pues, después se los dejaré también en otro video. Mientras tanto, siguiendo con este, quité las toallas también de una vez porque dije, pues, de una vez ya que voy a lavar, también voy a lavar las toallas y después me pasé a dar una aspirada rápida en mi cuarto, en la parte de aquí de la alfombra porque, bueno, mi hija luego a veces se sube con comida o lo que sea entonces para que no se vaya a quedar nada ahí pues de una vez la quito rápido y, oigan, desde que tengo esta aspiradora no saben, he sido la más feliz. Literalmente no la suelto para nada, me la paso todo el día con ella en la mano pero es que, oigan, hace un parote y de verdad me gusta como lo fácil que es de usarla entonces, bueno, aprovecho y también me pasé al baño pues para darle una aspirada rápido en lugar de la escoba utilizo esto y así es como se ve mi cuarto más o menos, les digo a mí me da mucha paz verlo de esta manera y me encanta. Ahora sí, ya que estuvo lo principal me paso los otros cuartos para acomodarlos un poquito abriendo ventanas también para que se ventile un poco el aire se refresque y este cuarto, a pesar de que nadie lo usa literalmente es el de visitas mi hija luego a veces piensa que también es el cuarto de juguetes entonces se viene a brincar, a jugar, lo que sea entonces también tengo que estarle dando ahí una manita de gato pero pues la verdad es que no me toma nada de tiempo porque les digo, nadie lo usa pero después, el que sí me toma un poquito más de tiempo es este, el cuarto de ella que anteriormente le subí un video también organizando este cuarto precisamente se los dejo en la esquina por si lo quieren ver aquí nada más fue como que una arregladita rápida y una vez más me paso con la aspiradora la verdad es que aparte de todo también me gusta usarla porque con la escoba pues luego solemos como que levantar polvo o lo que sea y pues también es como que sacudes y otra vez barres levantas polvo es como que un ciclo que no termina entonces con la aspiradora siento yo que es más fácil y pues no levantas tanto polvo y también pues es bueno para mí porque yo soy como que muy alérgica por así decirlo me la paso estornudando todo el día cada que hay polvo entonces no prefiero la aspiradora y después en este baño que también es como el de visitas por así decirlo también le doy como que una pasadita súper rápida este baño casi nadie lo usa pero pues de pronto si se llega a necesitar pues de todos modos ya está limpio aparte pues ni modo de dejar una sola área de la casa sin limpiar ¿verdad? entonces básicamente hago lo mismo en este baño y también en el de abajo aunque me parece que ese no se los grabé pues para no ser tan repetitivos es literalmente lo mismo solamente limpiar un poquito la taza limpiar el espejo y pues el lavabo esa cosita que ven ahí atrás colgada supuestamente debería tener como rollos de papel y algunas toallitas como para secarte la cara o las manos pero no lo he rellenado desde que se fue la visita la última vez pues así se quedó y ya no lo rellené entonces en uno de estos días estaré haciendo como que rellenando todo lo que falta en la casa les subiré algún video ya sea por aquí o por TikTok pues para si les gustaría verlo ahí estén pendientes pero bueno básicamente eso fue todo en este baño también quité los tapetes aproveché para lavarlos de una vez ya que iba a lavar los otros pues también quise quitar este y pues obviamente una vez más la aspiradora ahora sí ya que voy a bajar me voy al área de lavado y pongo las toallas primero a lavar para que pues estén también listas para más tarde que nos íbamos a bañar pues ya podamos usarlas la verdad es que yo no tengo una rutina de lavado muy específica pero si les gustaría ver lo que yo utilizo qué productos utilizo y alguno qué otro tip que tengo de pronto para que dure más el olor en la ropa o en lo que sea o también para quitar alguna que otra mancha pues díganmelo y se los haré próximamente la verdad es que había estado pensando en ese video pero pues todavía no lo hacía entonces igual aprovecho para decirles si les gustaría verlo pues me lo dicen ahora sí ya me paso a la segunda parte más importante de la casa creo yo que es la cocina para mí puede estar como todo sin hacerse por así decirlo pero la cocina y el cuarto son los primeros que se deben hacer en mi opinión porque pues les digo esta también es otra parte en donde pasamos más tiempo tanto el cuarto como la cocina es como que estamos de arriba para abajo entonces esto para mí sí es importante tenerlo organizado lo primero que hago es siempre quitar los trastes que tengo por ahí que ya están lavados que ya están secos y ponerlos en su lugar pues eso también como que despeja un poquito y así no se van acumulando más trastes no se llena como que de agua todo ahí entonces siempre es lo primero que hago los guardo y después me paso ahora sí a lavar los que tenga por ahí sucios que casi siempre son los que salen en la mañana o alguna que otra vez si llego a dejar algunos trastes en la noche normalmente no me gusta pero pues cuando llega a pasar pues es en este momento en que lo hago que por cierto no sé si ustedes recuerdan en algún video pasado les había dicho que yo siempre lavaba los trastes después de cierta hora por el sol ya que siempre estaba como demasiado caliente estar y todo eso pero si alcanzan a ver ya por ahí tenemos una cortina por fin conseguimos una que era del tamaño y que si nos gustaba entonces ya por fin tengo una cortina ahí que no me va a impedir ahora sí el sol tener que lavar los trastes temprano o a la hora que yo quiera ya que estoy terminando de lavar los trastes bueno ahí estoy poniendo como comida que quedó del desayuno en toppers o lo que sea pues para despejar también la estufa yo siento que también la estufa tiene mucho que ver en que la cocina se vea organizada o no si dejas como trastes o lo que sea ahí y limpias todo lo demás es como que hay un conflicto visual que por lo menos me da a mí que siento que no está como todo limpio en la cocina entonces prefiero como poner lo que sobra en toppers o si es algo pues demasiado grande o que no puedo poner en toppers pues literalmente lo pongo así en el refri pues no pasa nada pero sí mantener también esta área despejada pues para que se vea un poquito más organizado pero bueno ya que terminé de lavar los trastes a mí siempre me gusta limpiar esta parte de aquí para que no quede nada de agua ni absolutamente nada en esta área entonces ya después que está eso limpio ya puedo pasarme a la estufa normalmente en la rutina de mantenimiento o en la limpieza de mantenimiento que llego a hacer no suelo como limpiar muy a profundidad la estufa simplemente la limpio como vieron ahí con un trapito quito como cualquier cosa que haya estado ahí boronitas y demás pero este día sí tenía que darle como que una limpieza un poquito más a detalle porque pues en primera ya le tocaba y en segunda la noche anterior no recuerdo que habíamos cenado el punto es de que se me salpicó toda la estufa y a pesar de que sí le limpie en el momento pues de todos modos como que con el fuego y lo caliente pues sí se alcanzó a pegar un poquito y pues no fue suficiente lo que había hecho pues anteriormente entonces aprovechando quise de una vez darle una buena tallada con el estropajo y también una fibra y la verdad es que sí dio un cambio pues la verdad bastante razonable ya se veía mucho más bonito pero lo que son los circulitos estos de los quemadores y las parrillas esas sí las dejé así como estaban pues obviamente nada más limpio un poquito con la franela pero la verdad es que estaban bien entonces así las dejé ya después me paso ahora sí a como limpiar el resto de la cocina pues la barra estos laterales que aquí en este lado donde estoy limpiando casi siempre está sucio y no porque yo quiera oigan sino porque pues es el lado que está más cerca de donde cocino casi siempre cocino en la parte izquierda entonces ese lado se llega a ensuciar más ya sea por los utensilios o pues si brinca comida o lo que sea entonces siempre se llega a ensuciar un poquito más por el aceite también lo que sea entonces limpio ahí rapidito también aprovecho para limpiar lo demás y también la barra que la verdad es que nunca está como que sucia como tal siempre está lo más limpia posible porque así como me ven aquí así me la paso todo el día oigan con la franela en mano y limpia y limpia la cocina pero bueno así es como terminó mi cocina un poquito más presentable y ahora sí me puedo pasar al resto de la casa que ya casi terminamos y aquí me pasé a la primer sala que esta la verdad es que se la pasa sola pero mi hija suele jugar aquí a veces se trae comida o lo que sea pues ya saben son niños ¿no? entonces siempre tengo que estarle como que dando una recogidita rápida y la que ya no se ve tan presentable aquí soy yo me van a disculpar pero la verdad es que ya me estaba dando frío entonces preferí cambiarme me puse algo más calientito y pues también más cómodo para seguir pero bueno lo que hago aquí nada más es obviamente aspirar un poquito la alfombra porque les digo pues mi hija se la pasa a veces acá con comida limpia un poquito la mesita y prendí la robot la verdad es que yo siempre me apoyo de la robot ellas sí o sí siempre están activas en toda la casa esta por lo menos de aquí es la que se encarga de trapear cuando yo no lo hago cuando son días así como que nada más de mantenimiento ella se encarga de trapear la verdad es que es una gran ventaja porque así yo puedo seguir en lo demás como aquí me pasé a la otra sala para acomodarla y como pueden ver aquí tenemos otro robot pero esta se encarga de barrer entonces la prendo para yo poder seguir con la sala o bueno con el sillón que ya era momento que necesitaba como una aspirada porque este sillón o esta sala sí la usamos la verdad es que casi siempre esta es donde nos la pasamos cuando queremos ver alguna película o lo que sea entonces ya era momento ya necesitaba una buena limpieza una aspirada por lo menos y así es como si estuviera haciendo tres cosas a la vez porque pues mientras la primer sala y la cocina se están trapeando en la segunda sala está la robot barriendo y yo aspirando aquí la sala o bueno el sillón entonces la verdad es que sí es una gran ventaja y siempre que es día como de mantenimiento nada más o bueno en la semana mientras sea mantenimiento siempre hago esto porque pues oigan es súper fácil no necesita tanta como dedicación tanto detalle entonces fácilmente las puedo poner y sin bronca y así es como termina esta sala la verdad es que ya se ve súper despejada y sí todavía se ve un poquito vacía porque pues nos falta todavía algunas decoraciones pero pues poco a poquito seguiremos llenándola y ustedes lo estarán viendo en siguientes videos pero para finalizar con este lo último que hice fue sacar la basura este es un paso que no debe faltar porque en ese momento mi casa está oliendo súper rico y si la dejo ahí pues iba a oler un poco mal entonces la saco le pongo nueva bolsa y también aprovecho para desinfectar y limpiar un poquito el bote pero bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado gracias por haberme acompañado si son nuevos no olviden suscribirse para ver los siguientes videos y pues bueno nos vemos en el próximo bye ¡Gracias!